Gracias por ver el video. Y curiosamente, pues yo creo que uno de los grandes retos para mí como artista es justamente el riesgo, el sentir que nada está escrito, que no cero un paso a seguir, que no hay una ruta, no hay una receta establecida. Entonces esa especie de vértigo, de adrenalina, de la incertidumbre, es maravilloso en el trabajo del arte porque saca lo que tú no sabes que tienes adentro. Y tú mismo te sorprendes de lo que sale y descubres algo nuevo en esa, digamos, búsqueda o en ese encontrar. Entonces cuando yo empecé trabajando, de alguna manera era una copia fiel de la realidad. Y esa copia fiel de la realidad llega un momento en que se auto repite y cansa. Llega un momento en que tú no te cuestionas, tú sientes que tienes mucho con dentro para dar y que no estás saliendo en ese instante. Entonces fue ahí donde, después de mucho pensar, después de mucho cuestionarme, hice un corte y llegué a un vacío inmenso, que fue una época maravillosa de grandes cuestionamientos. Y era como tener, de alguna manera, los cables pelados, era una manera de estar en crisis. Pero yo creo que los artistas buscaron las crisis porque es ahí donde se teje lo nuevo que sale. Es ahí, a partir de ahí, donde nos agarramos para hacer algo nuevo. Entonces fue cuando empezaron a salir las cajas. Fue una época de profundos cuestionamientos, de grandes lecturas, de incertidumbre, de vacíos, de no saber hacia dónde voy a ir. Incluso hoy en día, 20 años después, sigo sintiendo esa incertidumbre. Sigo sintiendo grandes cuestionamientos, que de alguna manera siempre me mantienen en la guarda floja y en el límite, en el vértigo. Y me ayudan a no sentirme la gran artista con grandes respuestas, con grandes certidumbres. Sino siempre estoy en la guarda floja, nunca con certidumbres completas ni claras. Más bien como transitando por un túnel oscuro, donde hay veces que prendo un fósforo y veo algo y descubro algo. Y por ahí me voy guiando, muy casi como al tacto, de manera muy intuitiva. Yo pienso que hoy en día hay un gran compromiso social en el arte. Yo creo que los artistas están muy involucrados con nuestro entorno, con lo que está sucediendo en el mundo. Y tal vez siempre lo ha estado. Hoy se está evidenciando de una manera diferente. No es el arte panfletario político, incluso de meternos en el tema político, político real, en la palabra y en la definición. Sino en el concepto de postura social hacia las grandes injusticias del mundo. ¿Compromiso? Yo creo que el arte es, de alguna manera, como visibilizar lo que está enfrente nuestro y que de tanto verlo nos acostumbramos y no lo vemos. Entonces, es como darle un giro. Parece muy sencillo, pero es como darle un ligero giro a una situación dada para poder iluminarla y verla nuevamente. Y así poder estremecer, conmover, cuestionar al espectador. Y por qué no, primero a uno mismo, si no me conmueve a mí, y ahí es donde viene la ética. Ya, porque es fácil caer en la comercialización, en el consumo, en hacer lo que la gente, de alguna manera, uno cree que quiere. Porque uno nunca sabe qué es lo que quiere la gente. Entonces, más bien, lo que uno tiene es que guiarse intuitivamente y no dejarse llevar por ese canto de sirena de masa, de alguna manera. Ok. En relación a lo que estamos conversando de compromiso social, mi trabajo, de muchas maneras, está relacionado con mi vida. O sea, no puedo separar, de alguna manera, una cosa y la otra. No es una como radiografía de mi vida, pero sí está bastante íntimamente relacionada. Y, de alguna manera, por ejemplo, con Hálito Divino, que es este proyecto, durante más de dos años, me persiguió la idea de trabajar sobre la violencia de género. Porque lo leía en los periódicos, en internet, veía la publicidad, en todos los medios, sucedía a mi alrededor, de alguna manera a mí también me ha sucedido. Pero, ¿cómo hacerlo? Esa es mi gran pregunta. Yo esquivaba el tema de todas formas. Lo esquivaba, pues yo decía, pero si ya está en todas partes. Yo no quiero repetir lo repetido. Entonces, la gran pregunta era, ¿cómo hacerlo de una manera distinta? ¿Cómo hacerlo sin violentar más a la mujer, sin victimizarla? Y, de pronto, darle una participación en el proyecto. Que ella misma participe. Entonces, fue cuando, pensando en qué es lo primero que perdemos cuando nos agreden. Cuando estamos profundamente tristes, aterrorizadas o con rabia en la respiración. No podemos respirar. Se nos va el aire. Cuando tenemos, no podemos. Entonces, pensé, a través de ejercicio de respiración, ¿cómo hacemos para recuperar eso que perdimos? Ese dolor que muchas mujeres creemos que al esconderlo va a desaparecer. A través de la respiración, traer a flote esa experiencia y nuevamente vivirla, pero para exhalarla en un hálito divino y así poder sublimarla. Entonces, fue cuando se me ocurrió la ceremonia y conseguí a dos instituciones en Cartagena, la Red de Empoderamiento de la Mujer y las Casas de Acogida de Mujer a Mujer, varias trabajadoras sociales que me respaldaron completamente y empezamos a buscar mujeres que fueron llegando en pequeños grupos aquí al taller. Lo dividimos en dos etapas. La primera, los ejercicios de respiración, eran pequeños grupos porque no se podía más. Y diseñé unas vasijas porque me parece que las vasijas es lo que más, de alguna manera, son contenedoras y tienen, como simbolizan el útero de la mujer, simbolizan el cuerpo de la mujer de alguna manera. Entonces, siete vasijas diferentes que la mujer pudiera seleccionar la que quisiera. Entonces, la ceremonia consistía en hacer, recibir, hacer esos ejercicios de respiración e irnos para la otra, ya ir seleccionando de una en una. Y cuando la mujer estaba lista, sin tener que decir cuál era su historia, exhalaba su honor en la vasija. Inmediatamente, yo la sellaba y la lacaba y le ponía las iniciales. Eran iniciales porque por seguridad no se podía poner nombre, algunas todavía vivían con sus agresores. Entonces, tenía que tener, de alguna manera, cierta intimidad y con protección. En ese momento, muchas se lanzaban a llorar y lloraban y muchas necesitaban contar su historia. Entonces, después de vivir la experiencia, yo les regalaba un amuleto en figura de mujer desnuda, con baño de oro, que le recordaran ese momento específico, donde hacía un paso por cambiar su vida. Entonces, era una experiencia increíble para todas las mujeres. Después nos tomamos un café con galletas y conversamos nuestra experiencia. Y así llegamos a 100 mujeres. ¿Y por qué 100 mujeres? ¿Por qué me interesa tanto el número 100? El número 100 para mí tiene un número, representa un número suficiente para decir algo. Llegó a los 100 años, iba a 100 por hora, escríbelo 100 veces como castigo. Y ya te lo he dicho 100 veces. Entonces, el número 100 es un número suficiente. No podía ser ni 101 ni 99. Tenían que ser 100 mujeres para mí, para decir que era suficiente con este número para mostrar a todas las mujeres en Cartagena que, de alguna manera, directo o indirectamente, estamos siendo maltratadas. Bueno, este es un trabajo que hice de los vecinos del barrio de Xemaní, viendo en el momento en que llegué a este barrio, de alguna manera, me cambió mi manera de trabajar. Inauguró otras visibilidades sobre cómo trabajar y relacionarme con la gente. Entonces, empecé haciéndole entrevistas a los vecinos y me di cuenta que muchos estaban muy sensibles al tema del desplazamiento por la presión inmobiliaria en el barrio. Entonces, empecé a fotografiarlos. Quise hacer un censo que mostrara todos, digamos, los vecinos del barrio Raizales que se iban a desplazar por la presión inmobiliaria. Entonces, los fotografié y, a partir de la fotografía, los silueteé y, después, en grabado químico, los hice de manera individual para pintarlos luego, uno por uno, nuevamente, en pequeñas piezas de acrílico transparente con resina y pintura. Y les puse un soporte para que, al armar el muro de la pieza completa, esta exposición fue en el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago de Chile, un museo maravilloso, donde, pues, tuve tres salas para mostrar este proyecto que se llama Getsemaní Sujeto Esqueto. Aquí están las teselas, que llamo yo las piezas donde está cada uno de los vecinos representado, y era un muro de 20 metros por 4 de alto, donde mostraba completamente el censo del barrio Getsemaní. Entonces, aquí, como ven, cada pieza es única, cada pieza, pues, es pintada de manera individual. La hago con pintura laca, acrílico, con pintura laca sobre acrílico, y tiene resina de protección para que, pues, ni se rompa, ni se raya, ni se quite la pintura. Y así hice las 5.970. Cada silueta es individual y representa a cada uno de los vecinos del callejón. Como ven, son distintas. Esta tenía un bastón que ya se le quebró de tanto usarlo. Y lo lindo es que los muestro sin ningún tipo de decoración, sino que venían tal cual como eran ellos y así fotografiados. De aquí parto, esta es la fotografía que los armo en caja, por eso se llama Getsemaní Sujeto Objeto. Y aquí están como parte también de la exposición. Esta es fotografía impresa en fórmica y son cajas que van como objetos comerciales que se utilizan para mostrar el desplazamiento forzado por la presión inmobiliaria. El tema de la gentrificación, no solamente en Cartagena o Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo. Es algo que es muy común y sucede. A raíz de eso hago también un código de barra que escribe la palabra objeto, que también es con las siluetas y trabajo todo a partir de las siluetas de los vecinos del barrio de Getsemaní. Este es el código de barra que lo titulo el código de barrio. Este es mi espacio donde guardo herramientas, guardo algunos materiales de trabajo y como ven, soy un poco obsesiva. Me gusta saber exactamente dónde están las cosas, me encantan las cajitas, me encanta guardar todo. Aquí tengo los óleos, aquí tengo toda la pintura, los óleos, los acrílicos, los tornillos, en fin, los pinceles. Es una manera práctica para encontrar las cosas. Acá también tengo lo que son objetos que he ido acumulando. Por ejemplo, con el proyecto Tejiendo Calle, compré muchos objetos que salen en el libro que acabamos de editar y le compré muchos objetos que utilizan las señoras, que hacen ellas con sus manos. Ellos me encantan, que son objetos que no se consiguen y muchos pude ir comprando y los tengo aquí guardados para, no sé para qué, pero los fotografié y los tengo aquí guardados porque algún día posiblemente se haga una exposición con ese material. Por ejemplo, aquí tengo la olla de luna, de donde hacía las alegrías. Acá tengo fotografías, tengo trementina, tengo libros, cajas con libros. Tengo todo lo que es papeles acá, todo lo que son serigrafías y papeles de impresión. Acá también trabajo. Todo el set de fotografías acá y las cosas de almorzar. Esto tiene una historia y fue que en Getsemaní un señor me vendió estos dos muebles que eran de un almacén de botones e hilos. Entonces a mí me fascinó porque los cajoncitos y todas las cosas en serie me fascinan. Entonces lo compré, lo quité todo de blanco, quité todos los precios y las cosas y metí, imprimí y metí los, digamos, en las fotografías donde yo sabía exacto qué consigo. Para cuando estoy trabajando, vengo exactamente y consigo lo que necesito. Tejiendo Calle es un trabajo que realicé con 50 vendedoras ambulantes del departamento de Bolívar. Inició con Domíngua Torres, que la encontré en la calle y que por primera vez, a pesar de que tenía 50 años trabajando en el barrio donde yo vivo, nunca la había visto realmente. Entonces me vino a la mente el gran cuestionamiento, qué hace invisible a las personas que a pesar de que estén ahí, uno no las ve realmente. Entonces fue en ese momento que quise indagar y entrar en lo que hace invisible la dignidad de las personas. La invité a mi taller a fotografiarla sin palangana, sin decoración, sin nada. Y a partir de la fotografía de Domíngua me conmovió tanto visualmente que empecé a hacer un trabajo en campo para buscar mujeres mayores de 70 años que durante más de 40 años estuvieran trabajando en los barrios de nuestra ciudad vendiendo frutas, verduras, en fin. Entonces a partir de esta fotografía de Domíngua me pregunté cómo hago para visibilizarla, cómo hago para que viajes las fotografías de manera fácil. Porque como artista colombiana siempre es muy difícil sacar obras del país sin que te las desbaraten, quieran buscar droga de alguna manera. Entonces se me ocurrió en los dos años de proyecto de investigación compactarlo en cinco tomos. Y uno de esos eran tres álbumes de fotografía que de alguna manera se asemejaran a los álbumes victorianos que con mucha dignidad se muestran las fotos de las personas y yo quería que ellas quedaran de esa manera, digamos, retratadas a la posteridad para resaltar y valorizar nuestro patrimonio. Entonces a partir de aquí repliqué tres álbumes similares, una edición limitada hecha a mano en unos talleres en Medellín y este fue el resultado de uno de los álbumes que ustedes pueden ver. O sea, no solamente quería el óvalo resaltar a la mujer, sino su nombre, su edad y la parte de atrás de ella se podía ver también inmediatamente. Entonces, este es, digamos, una réplica contemporánea de un álbum victoriano que se despliega espacialmente para que cuando viajara contara las historias de estas mujeres en otros espacios, en otras culturas y pudiéramos conocerlas y hablar sobre ellas. Entonces, para mí era muy importante también resaltar los nombres, porque hoy en día el nombre también tiene que ver con la época en que vivimos. Entonces, hoy en día nadie pues se llama Cipriana, Marcelina, Dominga, Donitila, María de los Santos. Entonces me parecía muy, muy potente resaltar y visibilizar estos nombres y también mostrarlas a ellas con sus canas, con el pelo rizado, de frente y de espalda. Este es uno de los álbumes, pues son tres álbumes donde están las 50 mujeres. Aquí les estoy mostrando uno. Entonces, acá atrás está escrito a mano y a lápiz y ponen qué vendía, si era fruta, pescado, bollo, en fin. Y dónde nació, por ejemplo, Adriana, vendedora de frutas, verduras y planchaba. Nació en el Palenque de San Basilio, Bolívar. Para mí el cuerpo cuenta historias que las palabras no alcanzan a decir. Entonces, el cuerpo de ellas, que durante tantos años caminaron bajo el sol, la lluvia, el tiempo, era muy importante mostrarlo con sus peinados, cómo se trenzan el pelo, cómo se lo arreglan, por ejemplo. Y por eso, pues, encontré fundamental el fotografiarla de ambos lados, con sus nombres, edades y oficios. Es una manera de congelar el patrimonio, nuestro valor intangible, que es tan vulnerable a desaparecer y a ser poco valorado. ¿Por qué hice la ceremonia? En mis últimos proyectos he querido introducir la ceremonia como parte de la propuesta, porque es un espacio como suspendido del tiempo, en el que le sacamos un momento a la rutina cotidiana, para pensar, para vivir una experiencia diferente. Y es cuando nos produce esas grandes meditaciones, nuevas respuestas a los cuestionamientos. Es un momento de, de como, es un momento único que le robamos al cotidiano para hacer esto. Entonces, cuando yo la fotografié, me di cuenta que muchas no se conocían y quise unirla bajo un mismo espacio para, digamos, consentir esa parte del cuerpo que durante más de 40 años utilizaron para caminar, o sea, los pies. Entonces, así, en primera instancia, pensé yo hacer la ceremonia, pero era imposible hacerle a las 50 mujeres. Entonces, me di cuenta que una de las nietas trabajaba en una, en una, perdón, estudiaba en un instituto de belleza, el Lyon Giré, y contacté y logré que el director aprobara como una clase extracurricular que viniera a hacerles un masaje, una limpieza, un consentimiento de los pies, y al finalizar la ceremonia del lavado de pies, se le inscribiera una letra en cada uña para que al juntar todos los pies se leyera un poema. Entonces, ellas pasan por esta alfombra roja, aquí están las letras que se le inscriben, y es un poema del uruguayo, Julio Herrera y Reci, que es más onomatopéico que otra cosa, pero es increíble porque habla de la madurez de las frutas y la voluptuosidad de las musas, entonces me pareció que era muy pertinente para trabajarlo con ellas. Y fue una experiencia increíble, utilizamos el bodegón de la Candelaria, que además casualmente queda en la calle de las damas, y es un espacio que está completamente desbaratado, el bodegón, y que de muchas maneras vimos que se parecía a ellas, en sus heridas, en sus cicatrices, pero al mismo tiempo en la alcurnia, en la realeza de ellas y en su terquedad de no dejarse derrumbar. Entonces, todos estábamos muy conmovidos de que fuera en esta casa, no teníamos luz ni agua, lo tuvimos que hacer el día del solsticio de verano, que era el día más largo para hacerlo con luz natural, y de ahí salieron las fotografías que tomo de las participantes en este maravilloso espacio. Bueno, y siguiendo con el libro, le estaba haciendo unas tomas fotográficas, en cada sesión fotográfica yo misma cambiaba a las mujeres, y me di cuenta conmovida que había un mundo de objetos en la ropa interior, que no se veían a primera vista. Entonces, empecé a darme cuenta que era ese sincretismo latinoamericano de la cultura afro con la indígena mezclada con la religión católica, crucifijos, amuletos, relicarios, todos colgados o prendidos o amarrados. Entonces decidí, al principio con mucho pudor, preguntar, y después les pedí muchos de los objetos, y el libro, el artículo, el capítulo de los objetos inicia con un texto de Germán Ferro Medina, antropólogo, museólogo e historiador, sobre los objetos, que es muy lindo. Y entonces empecé a hacer fotografía de los objetos a escala, y los dividí de acuerdo a cada objeto, los religiosos, las presencias religiosas, que se los agarran del brasier, por ejemplo, la Biblia de Paratá, que cargaba una. Estos son objetos maravillosos, tejidos a mano, son los detentes, que son protectores contra el mal de ojo de la religión católica. Dice, detente, el corazón de Jesús está conmigo. Son pequeños cojincitos que nos maltratan y se ponen en el brasier y se agarran con una nodriza. Estos son los detentes. Detentes. Bueno, y así podemos seguir con los amuletos. Por ejemplo, estos son amuletos creados en San Basilio de Palenque de la cultura afro y son, tienen esta pita tan larga porque se las amarran en la cintura. Uno no los ve y son plastificados, o sea, que el sudor los protege contra el sudor, no les pasa nada. Son objetos entregados puntualmente a cada persona de acuerdo a su requerimiento. Son rezados y adentro tienen pedacitos de madera de diferentes árboles. Este es uno que es más indígena, es indígena, y este tiene semillas, tiene uñas y tiene pedacitos de vidrio también rezado, también por un indígena, también contra el mal de ojo. Entonces, los objetos, este es una esclava que tiene mucho de estos indígenas también. Este es la ramita de la zar de la India, que es muy linda, que lo utilizan en el pelo y entre las frutas para la buena venta. Esto es contra el mal de ojo. El billete de mil, que es la mano de Dios, que implica la primera venta, la venta de la suerte. Entonces, vienen los relicarios a escala, que van heredando, por ejemplo, el melloncito de pelo, la joyería con dientes de leche, que es una belleza que también descubro, que van acumulando, los camafeos, las libretas, en fin, los dientes que van guardando como relicarios. Y quise extenderme en los objetos de adorno, porque yo también me pareció interesante resaltar cuáles eran las joyerías que utilizaban. Entonces, también dejo un registro de cuáles son los objetos que utilizan para decorar, los encajes para la misa, para los velorios, para las fiestas, los objetos de trabajo, por ejemplo, que también son objetos únicos, para guardar las monedas, el monedero, que se ponen en el delantal, el chance para la buena suerte, la peinilla con que se peinan, con que amarran, con que se refrescan, la rodilla, que es esta tela que articula la palangana con la cabeza para que no maltrate tanto. Y, en fin, esta es mi joya más preciada, que entre el 90% de las mujeres fotografías no sabían leer ni escribir, pero encontré muy pocas que sí podían y esta es una de ellas que tenía un libro normal donde tenía los celulares anotados algunos poemas que son una belleza, por ejemplo, este es muy lindo, dice, para la ruda y para el dinero, dice, ruda, verde y perfumada, sea augurio de suerte, tu suerte es sin igual y nunca te faltará nada, no hay comparación alguna, nos libras de todo mal y nos traes la fortuna, por eso tu ayuda espero regando tu agua en mi puerta para que al estar abierta entre amor y dinero. Entonces, esto lo quise insertar en el libro, aquí están, por ejemplo, la gente a quien le fía y va tachando las ventas, las listas con su ortografía de lo que vende, otro poema, otras recetas y pues se cierra el cuaderno. Entonces, quise mostrar la champeta, la palangana, en fin, y para terminar quiero mostrarles que para mí fue muy importante, por eso quise recopilar todo este proyecto en un libro, eran los recorridos, me di la tarea de hablar con cada una de ellas porque lo que me impresiona es que el espacio y el tiempo deja huellas en ellas, pero ellas no dejan una huella en el espacio recorrido. Entonces, quise dejar como huellas dactilares las rutas que cada una recorría en los barrios. Para esto, hice un afiche que es más fácil y está más fácil de ver aquí. aquí está, por ejemplo, yo iba con un lapicero rojo con el plano del barrio, el plano del barrio está clarito y el lapicero en rojo me iba indicando por las calles que ellas iban. Entonces, quedan como, aunque algunas comparten los mismos barrios, se nota que son huellas dactilares individuales porque cada una tenía su recorrido de acuerdo a las caseras y las clientas que tenían. Entonces, como quien dice, no se pisaban los talones. Aquí están los recorridos de las 50 vendedoras, boca grande, los barrios son boca grande, canapotes, el semaní, Daniel Lemete, Crespo, el bosque, la boquilla, los alpes, manga, marbella, pie de la popa y torices. Y aquí están los nombres de cada una y el número al lado del barrio que recorrían. Entonces, esto también me pareció importante dejarlo y quise terminar el proyecto con una edición limitada de estampillas. Este es el escudo que para rendirles un homenaje quise hacerles una edición limitada de estampillas hechas a mano de manera individual y este escudo que lo hice con frutas y verduras inicia el libro con frutas y verduras que venden ellas que por cierto las compré incluso en el mercado basulto y son las dos estampillas reinas este tiene un texto un poema de Gabriela Mistral que me conmueve muchísimo por eso lo quise poner que se llama Todas íbamos a ser reinas porque habla de que todas las mujeres nacemos reinas nos sentimos muy bien en nuestra propia piel pero hay veces la vida se encarga de darnos unos golpes tan duros que te cambia esa manera de seguirte viendo entonces es un poema triste pero muy muy real muy fuerte aquí están las historias de ellas con su con su las historias con su estampilla y aquí está una fruta o algo de lo que vendían entre medio de la estampilla entonces por ejemplo Adriana vendía frutas aquí hay un mango Dominga vendía pescado ahí tiene un pescadusto también una mojarra y está la historia de vida de ellas que es para me pareció muy importante resaltarla porque muchas de ellas levantaron su familia son mujeres iletradas con 10 5 8 12 hijos y con un trabajo tan fuerte que ellas mismas eran las que salían como casi cabezas de familia a vender entonces me parecía importante voy a mostrar y acá están las 50 estampillas de todas las participantes a raíz de este proyecto me pidieron pues la gente como estos son digamos ediciones limitadas hechas a mano cada libro hecho a mano son obras costosas para masificarlas para que fuera de acceso a público general entonces logramos editar un libro que acabamos de lanzarlo sobre tejiendo calle que de muchas maneras lo dividí en capítulos y recopila los dos años de proceso del proyecto entonces está dividido en capítulos porque el primer capítulo habla de las mujeres escrito por claudia mosquera rosero la ve y el título de las mujeres del buen vender y del buen amar con las fotografías de las mujeres de frente y espalda y sus nombres escritos en lápiz también individualmente para este proyecto gané una beca Rockefeller en Italia donde tuve la gran fortuna de compartir con un grupo multidisciplinar que fue increíble porque tuvimos espacios de reflexión espacios donde compartíamos compartíamos ideas temas sobre resiliencia comportamiento humano economía inclusiva fue realmente la propuesta y me tocó compartir con economistas médicos artistas sociólogos psicólogos entonces fue fundamental para tener espacios de reflexión e intercambio y llegar a crear lo que eventualmente fue el libro Tejiendo Calle así tengo un capítulo dedicado a las ceremonias que me hizo una compañera de la residencia perdón de la de la residencia que trabaja especialmente ella trabaja en el John Hopkins y es especialista en comportamiento humano resiliencia entonces hablando con ella fue muy interesante porque lo que yo hago de manera intuitiva ella lo estudia acá tengo algunas cosas de hoy en día que he hecho que quiero mostrar por ejemplo lo que he estado trabajando los camafeos que estoy trabajando con los rostros de las vendedoras ambulantes que me parece también muy pertinente que ellas queden en joyería como resaltarlas de esta manera y dignificarlas que de otra forma no nos hubiéramos imaginado en una joyería de este tipo entonces estoy haciendo una serie 50 edición de 50 con camafeos soy una enamorada de los camafeos tengo como colección y a partir y a partir de aquí he querido hacer tanto de frente como espalda de las participantes tejiendo calle es otra manera de dejarlas a la posteridad de manera digna el asunto primordial para mí de tejiendo calle era sacarlas de esa postura de postal turística en la que las hemos convertido en una manera de mostrarlas de otra manera sin dignificándola para que la veamos como realmente ellas son individualmente como personas así no las categorizamos como las palinqueras y las disfrazamos de ellas mismas sino que las mostramos como seres humanos como mujeres con su vida con su historia con sus trabajos entonces aquí está de frente y de espanta hay que ser se mueve otra digamos siempre me ha fascinado el tema de la joyería otra cosa que he hecho son el tema de los relicarios los esgotos estos son unos ojos que he ido trabajando como dijiste me me interesa todo este mundo de ceremonial de magia de creer de fe de de pensar que la magia existe yo creo que el arte es magia mostrar algo que uno no se imagina como se pudo lograr hacer por ejemplo entonces este es un ojo que hice y acá tengo por ejemplo tengo a mostrarles que hay aquí vamos a ver que hay aquí es un corazón en plata que todavía no lo he mostrado y que lo quiero poner como una música de cuando yo oía cuando pequeña una canción sobre el amor que lo entrega todo y que desde pequeña a mi me daba una especie de vértigo escucharla y quiero de alguna manera que de vuelta y que siempre esa canción esté sonando y sonando y sonando entonces parte también de lo de esa entregar como acá tengo a ver acá podemos ver otras cosas que también tengo que continúan con los exvotos y son por ejemplo estas son unas orejas con aretes brillantes y aretes como se usan hoy los tres toquitos con la con la esto también es un dije para colgar también es de alguna manera tiene una función decorativa pero también un concepto potente de sobre lo femenino sobre los las partes del cuerpo de como uno las entrega como uno las da en en relación a que a para para modificar la vida de uno o la entrega a otra persona sin nada cambio entonces tiene todo ese concepto y en relación a ese concepto trabajé por ejemplo a la cera perdida estas figuritas que van sobre una vasija coronada el proyecto hálito divino de las vasijas donde las mujeres de alguna manera exhalan su dolor dentro de la vasija lo dividí en tres etapas la primera etapa es el dolor como hálito divino que sale y que de alguna manera es como como un alivio una necesidad de que ese dolor salga después del dolor viene el duelo entonces son las vasijas negras con una mujer que empieza a nacer de las vasijas negras y después vienen las vasijas coronadas y es el renacer de la mujer entonces para eso hice los 35 barrios que participaron hice 35 vasijas coronadas todas diferentes y son a partir de una mujer real hecha en 3D que por aquí la tengo les voy a mostrar esta mujer por ejemplo es una mujer real en 3D impresa y que después se hace en metal a la cera perdida o sea que cada una es individual cada una es y la hice de tres tamaños diferentes este tamaño la pequeñita que son de dos centímetros esto me parece muy interesante porque así es como los joyeros hoy en día que trabajan a la cera perdida trabajan los dijes y los aretes entonces los hacen en pequeños arbolitos en un racimo y después cuando sale los cortan y tienen mucha cantidad sin embargo yo lo utilicé así como escultura entonces yo quise justamente dejarlo como un árbol para mostrar la sonoridad la unión de la mujer y como todas de alguna manera venimos de un mismo de una misma raíz de un mismo tronco y todas estamos unidas entonces eso fue lo que sentí en las largas horas de experiencia con todas las mujeres durante la ceremonia que muchas decían caramba pero por qué no nos reunimos para hablar sobre lo nuestro para que me escuchen yo te escucho nos apoyemos porque la soledad de la mujer es infinita ante eso y a veces las mujeres nos en vez de apoyarnos nos digamos nos criticamos una a otra y realmente yo creo en esta soledad y de ahí nacen las vasijas coronadas de acuerdo a la experiencia que tuve con ellas durante la ceremonia una revista neoyorquina una revista y ha salido un trabajo mío que no lo podía creer pues me hicieron una entrevista por Skype me encanta esa frase porque dice dice para una persona aparecer yo tengo que desaparecer y eso es fundamental para la fotografía si una persona va a tomar una fotografía y está muy presente que está tomando la foto el otro no aparece nunca entonces uno poco a poco va desapareciendo se va minimizando se va silenciando y ese otro empieza a revelarse y es increíble lo que sale ahí entonces este fue como la entrevista que me hicieron que fue muy interesante esto son las coronas de 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 divino tocan solamente dos dos proyectos míos el de de hálito divino y tejiendo calle estas son las cien vasijas que también las insertan aquí en en el libro aquí están las cien mujeres de hálito divino que es muy lindo cada una sin su rostro para no ser reconocida con las vasijas en la mano esto es de tejiendo calle este es Dominga la Musa bueno y ahí termina el artículo de es una revista manifiesto donde cada historia es yugular de alguna manera es como confronta un punto importante un punto neural pensando en la importancia del arte siempre he pensado que se necesita que hay que tener mucho coraje para ser artista una amiga muy cercana una vez me dijo ante yo le comenté oye me parece que tu hija puede ser artista y me dijo no sabes que no lo va a ser y yo le pregunté por qué por qué estás tan segura que no lo va a ser y me dijo una frase que no se me olvida me dijo porque no tiene la capacidad de incomodarse yo creo que el artista que realmente es el artista vende carro apartamento lo que tenga con tal de comprar sus materiales para trabajar y no importa el precio que vale es una necesidad imperiosa el transmitir el comunicar algo yo creo que hoy en día estamos con muchos retos como personas como artistas tenemos unos retos inmensos porque la historia de alguna manera es un péndulo y estamos regresando otra vez a la época de depresiones de como decía Ricardo de encerrarnos en nosotros mismos o sea hoy hay todas las facilidades de digamos de conexión pero estamos más encerrados que nunca en una soledad infinita de falta de comunicación y ese es justamente la la digamos la importancia de nosotros de mostrar como un espejo las situaciones que a veces en la mayoría de las sociedades no queremos ver no queremos hablar de la muerte no queremos hablar de la enfermedad de la belleza de la pobreza hay muchos temas tabúes que es en el arte donde se destapan del racismo de la violencia de la guerra son temas que de alguna manera son incómodos de de conversar de poner sobre el tapete y es el artista que de muchas formas es vulnerable y permeable a sentir todas esas situaciones sociales y tiene el compromiso de transmitirla y tiene la habilidad y ese es el reto de nosotros hoy en día de cómo mostrarla de qué manera yo pienso que el arte fundamentalmente es develar la situación que está delante nuestro con poesía con estética y con ética es cómo combinamos esas tres premisas para sacar un trabajo que de alguna manera se confronte al espectador y lo muestre como un espejo como vernos ahí como vernos cuestionarnos entonces hay una palabra que no he que no he utilizado y que para mí es muy importante y es la compasión y yo creo que la compasión no se no se siente si no tenemos una herida y yo creo que es a través de la herida que aprendemos a entender al otro a ponernos en el zapato del otro y es a través de esa herida que creamos objetos subliminales para incluso poder sanar esa herida entonces yo no sé si todos los artistas pero en general yo pienso que la mayoría de los artistas trabajan a partir de esa herida y de alguna manera es como la perla que es tan sensible al grano de arena que necesita o pagarle un psicoanalista de por vida de que estoy incómodo con ese grano que se me metió o crear una perla entonces uno dice bueno hace la perla hace la perla exactamente ¿no? la perla es Gracias.